Hola, ahora vamos a hacer el elefantito, es igual que los otros, y le damos para la cabeza. Hagamos todas las grietas, aplastamos, humedecemos. También le pueden poner cola vinílica a la esfera y esperar que se seque, porque si lo hacen con la cola vinílica húmeda, va a quedar feo, se les va a complicar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a marcar un poquito! ¡Hil irá a ir la troncita! vamos a poner los ojitos vamos a ponerle la trompita que no recuerdo cuánto tiene vamos a medir más o menos bueno, de uno un gramo hacemos un rollito en una de las puntas le hacemos base y con un bolillito le agüecamos un poquito tiramos un poquito más doblamos marcamos acá el pliegue aplastamos este lado en esta puntita aplastamos un poco ponemos un poquito de cola vinílica pegamos la trompita pegamos la trompita después con un bolillito o con algún pincel con lo que tenga puede ser con un pincel también le marcamos a los costaditos le hacemos dos muequitas como que está sonriendo para hacerlo más simpático ahora las orejitas las hice con un cortante en forma de corazón pero puede ser con un cortante de círculo pueden hacer a mano el pliegue con un pliegue en el pliegue esto tiene dos y medio más o menos pero con uno más grande quedaría mejor yo no tengo más grande por eso uso este apoyamos la parte de arriba como que la tiramos hacemos un rulito muy chiquito no, sin peso muy chiquitito bueno, vamos con el cuerpito y 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 siempre que apoyamos el cuerpito sobre la mesa presionamos un poquito para abajo para hacerle una base y a este lo que le hice fueron marcarle así tres cositas y 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 listo bueno también le hago la colita la colita es una tirita larguita nada más pero como ahora los tengo que dejar secar no le voy a hacer la colita se las voy a hacer después cuando ya estén sequitos gracias chau